¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como no, con la actuaría deportiva. Como sabéis, el juez imputa al Barça por el caso Negreira. A mí la verdad es que me sorprende muchísimo. O sea, que en la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial, ni la UEFA, han encontrado ninguna prueba en contra del Barcelona. Y esta gente sigue erre que erre con el caso Negreira. Os digo una cosa, mientras que el Madrid vaya mal, que tiene toda la pinta, que no va a ganar ni una mierda esta temporada, o del equipo que tiene, pues este caso Negreira va a seguir un día sin y un día no. Otra actuaría deportiva, Gil Marín acusa directamente a Real Madrid de adulterar la competición. Vamos a por ello. Pues bien, Gil Marín, el Real Madrid adultera la competición. El consejero delegado del Atlético de Madrid ha explotado ante sus círculos más cercanos. La utilización de Real Madrid-PV para presionar a los árbitros es una práctica ya habitual de Florentino Pérez. Miguel Ángel Gil Marín ha explicado a sus círculos más próximos que Real Madrid adultera la competición, crean un clima insoportable para los colegiados en una información que ha sacado un diario de la caverna. La polémica que ha desatado el derbi madrileño del pasado domingo, la revolución de Real Madrid vendiendo un mensaje de atraco en su televisión oficial, han hecho estallar al consejero delegado del Atlético de Madrid. El derbi aún trae cola, y es que Gil Marín no entiende que haya provocado polémicas. Se está más hablando de Arbeló a Rojas que de la gran victoria del Atlético de Madrid, que rendosó tres goles a Kepa. Es el colmo. El árbitro acierta, como han coincidido todos los analistas arbitrales, y aún así la maquinaria se lo lleva todo por delante, explica Gil Marín en México en sus círculos más cercanos. Uno de los máximos responsables del Atlético de Madrid no estaba en el Metropolitano el pasado domingo porque había asamblea de clubes el lunes en México. Adulteran la competición, crean un clima insoportable para los colegiados. Consideran que utilizan una fuerza desmedida. Los argumentos que utilizan para atacar a los árbitros serían para reírse si no fuera algo tan serio que afecta directamente al desarrollo de la competición. Por el momento, la voz autorizada dentro del arbitraje, Turralde González, ha manifestado que el CTA tendría que denunciar a Real Madrid TV. Por cierto, todavía estamos esperando la denuncia, ¿eh? Porque tengo entendido que por ley no se puede denunciar a Real Madrid TV. Flipante. Por las presiones que está recibiendo todo el colectivo. Además, no es la primera vez, sino una forma recurrente de presionar a árbitros de manera muy decenable. Por último, apunta más arriba a quien mandan a los periodistas del canal de televisión oficial del club, bueno, periodistas por llamarles algo. Son unos forofos. Saben que si no dicen este tipo de cosas, perderían rápidamente su trabajo. Un dardo a Florentino Pérez, que tiene la televisión controlada con un mensaje que hace que no se hable del mal momento de Real Madrid. ¡Ole tus huevos! ¡Ole tus cojones, Gil Marín! Este hombre, por fin, ha dicho delante de todo el mundo lo que todos pensamos de este club. Lo que todos pensamos de este club llamado Real Madrid. El más favorecido de la historia de la Liga. El club con más penaltis a favor en la historia de la Liga. El club más favorecido en la historia de la Champions League. El club que más ha robado en la historia de un deporte llamado balón-pie. Si hay que ser madridista forofo y tener los ojos vendados para no ver esta realidad. Que este club es el más favorecido de la historia del fútbol. En competiciones domésticas y también internacionales. Y luego, como han hecho un partido de mierda contra Atlético de Madrid. Que Atlético de Madrid ha dado un repaso a Real Madrid en el derbi. Y ha sido justo ganador, no lo siguiente. En vez de hacer autocrítica para mejorar. Y criticar, obviamente, al jefe Florentino Pérez. Que ha hecho una mala planificación esta temporada. Sigue esperando a Kylian Mbappé, que se está riendo en su cara y en toda la cara de los madridistas. Lo sigue esperando, soñando con Kylian Mbappé. Y el tío le está vacilando a todos. Que no viene, se ríe de ellos. Y no planifican bien la plantilla. Siguen ahorrando el dinero para Kylian Mbappé, que no viene y no va a venir. Es que no va a venir a Real Madrid Kylian Mbappé. Quitaos la puñetera, venga ya, que no va a venir Kylian Mbappé. No va a venir. Que tenéis que planificar una buena plantilla. Olvidaos de Kylian Mbappé. Dejaos de masturbaciones mentales. Que no va a venir Kylian Mbappé. Y dejad de culpar a los árbitros y presionar y manipular para tapar vuestros errores. Que no habéis merecido ganar el derbi. Que no habéis merecido ganar el derbi. Que habéis jugado un mal partido. Que tenéis una mala plantilla. Que no vais a ganar nada. Que lo que vais a ganar este año lo vais a ganar en los despachos. En el campo no vais a ganar ni una mierda. Porque no tenéis equipo. No tenéis planificación. Seguéis esperando y soñando con Kylian Mbappé. Que se ríen vuestras caras. A ver si os quitáis la puñetera venda de una puñetera vez ya. En fin. Y hablamos con el temazo principal. Partidazo mañana de Liga. En Montjuic. Barça contra Sevilla. Como sabemos el Sevilla viene de aplastar a la Almería. Por 5 a 1. Y no va a ser un partido fácil. Tiene toda la pinta de que Xavi va a rectificar. Y pondrá este bombazo de alineación. Ter Stegen en la portería. Cancelo. Seguramente va a repetir como lateral derecho. Koundé va a volver a la titularidad. Y estará acompañado por Christensen. Tiene toda la pinta mañana de que Xavi va a dar descanso a Ronald Araujo. Valde estará en el lateral izquierdo. Valde es un fijo. Aquí viene el primer bombazo y el primer cambio. Como sabemos, Oro Romeo jugó un partido un poco flojo. Contra Mallorca. Y seguramente mañana Ilka y Gundo Gann va a hacer de pivote. Estará acompañado del centro del campo por Xavi. Y aquí viene otro bombazo. Rafinha tiene todas las papeletas mañana de jugar como media punta. La Minyamal, otro bombazo. También tiene todas las papeletas de ser titular en esa banda derecha. Sobre todo después de ese partidazo que hizo en la segunda parte cuando entró a jugar contra Mallorca. Joao Félix, con tal seguridad, repetirá como falso extremo izquierdo. Y Robert Lewandowski, ahora sí, no como el partido contra Mallorca. Xavi no va a experimentar y lo va a poner, como no, de titular. Sin lugar a dudas, es una brutal alineación y un tremendo equipazo que puede ganar mañana perfectamente al Sevilla y Montjuic. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre. Vamos a por el partido de mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!